El sector solidario es una forma de hacer economía financiera diferente a la economía tradicional. El sentido de pertenencia a los asociados, que es importantísimo, no son clientes bancarios. Pero la parte social también debe tener su control y su control es que haya equidad en el uso de esa parte social. Bienvenidos a Tendencias Solidarias. Hoy tenemos el honor, el orgullo, la alegría de estar aquí con nosotros en Visión Solidaria, el presidente del Consejo de Dirección de Confecob Antioquia y nuestro gerente general. Así que, bienvenido, Francisco. Hola, Jennifer, y un saludo a todos los televidentes. Bueno, Francisco, cuéntenos, para empezar, esas personas que nos están viendo, que tal vez no lo conocen, que no tienen idea de quién es el gerente general de la cooperativa Cogranada, contémosle un poquito quién es usted. Pues, ve, yo soy contador público de la Universidad Cooperativa de Colombia. Salí en el año 94, me gradué, después de empezar varias carreras, hasta que me decidí por la contaduría y no llevo ya 26 años en Cogranada como gerente y estamos trabajando. Qué bueno, qué bueno, Francisco. Y hay algo muy bonito, pues a propósito de ese proceso laboral que usted ha tenido, es que usted tuvo un sueño de volar muy alto. Tuvo por allá en su juventud la intención de dedicarse a la aviación. Así que, ¿cómo es que se da este proceso y cómo finalmente termina llegando a la contaduría pública? No, yo primero empecé, cuando salí de bachillerato, empecé una carrera en la Antioquia de Ingeniería Electrónica. Después, durante ese mismo tiempo, pasé a la Nacional y estudié Economía Agrícola. Entonces, estaba en la Antioquia estudiando una y en la Nacional estudiando otra. Entonces, eso pues será siempre duro, porque allá la exigencia es mucha. Pero se me presentó la oportunidad, por el lado de la familia, de que si estaba interesado en estudiar aviación. Entonces, me presenté a estudiar aviación en Los Halcones, aquí en el aeropuerto Olaya Herrera. Y estuve ahí, hice todo el curso, pero cuando ya estaba para que me dieran la licencia, no pasé unos exámenes médicos. Entonces, ahí me tocó otra vez empezar de cero, porque ya había dejado todas las otras carreras, ya esta no se podía. Y ahí me presenté a la Universidad Cooperativa a estudiar la contaduría pública. Y esa fue la que a la final terminé. Bueno, ¿y cómo todo ese bagaje académico, siendo contador público, logró aplicarlo dentro del sector solidario y específicamente dentro de la cooperativa? Pues lo que pasa es que como era la Universidad Cooperativa de Colombia, tenía su énfasis en los últimos semestres en cooperativismo. Me gustó mucho la parte de la economía solidaria. Y cuando me gradué, ya sí, siempre he estado en el sector, en diferentes cooperativas. Y coincidió que empecé en cooperativas del oriente. Yo estuve en San Luis, estuve en Abejorral, estuve en una que ya se acabó, que era en San Vicente. Estuve en Cocorná, pero siempre pues como contador o como revisor fiscal. En otras de aquí, estuve también en la Universidad Pontificia. Entonces siempre he estado en el sector, desde la graduación siempre he estado en el sector. Finalmente, ¿cómo llega la cooperativa y cómo han sido estos 26 años de ejercicio laboral? Sí, precisamente estaba en esa época en la cooperativa del Peñón, que me faltó ahorita. Cuando me avisaron que necesitaban un contador en Cobranada, me presenté y pasé la entrevista. Inmediatamente empecé como contador. Y ahí ya empezó pues la carrera dentro de Cobranada, luego director de oficina de la oficina de Medellín, que estaba recién abierta. Y de ahí ya como gerente, hasta ahora. Y precisamente en ese cargo de la gerencia general, ¿cuáles han sido los principales retos y también los aprendizajes que se han dado? Lo que pasa es que en Cicco Granada es una cooperativa que debido a su expansión, uno lo ve como una ventaja pues, pero hemos sabido adaptarnos muy bien a todos los problemas que se nos presentan y a todas las dificultades. A nosotros nos tocó pues toda la parte de la violencia en Granada, la parte más dura. Y a la vez pues que se desplazó casi toda la población de la cooperativa de Granada. Entonces nosotros, la decisión que se tomó en ese momento es, no nos podemos quedar aquí en Granada y Medellín empezando, sino que tenemos que irnos detrás de los asociados a ver qué necesidades tienen. Entonces nos tocó salir y abrir oficinas donde iban llegando. Entonces ahí empezó pues primero Cali, luego Barranquilla, ya después Bogotá. Y así ya en cada una de esas regiones empezaron a abrir otras oficinas. Y eso es lo mismo que venimos ahora, ya son 20 oficinas, pero que era necesaria abrirla. O sea, nosotros nunca hemos abierto donde no haya una colonia o donde no haya un grupo de asociados que nos digan, vegan para acá. Así es que hemos crecido. A excepción pues de los municipios del oriente, que si fue ya por cuestiones de incorporaciones, la cooperativa de San Carlos se incorporó a Cobranada, la cooperativa de Alejandría se incorporó a Cobranada, no porque fueran malas cooperativas, porque eran muy buenas cooperativas, sino que la legislación no les permitía por el tamaño seguir funcionando. Y ahí sí ya pusimos los ojos en Marinilla, pusimos los ojos en Santuario, que son tan parecidos pues a los granadinos. Y a la vez eso nos permite también coger en las ciudades la población santuariana, la Marinilla. Y es así que se ha venido creciendo todos estos años. No solo la parte comercial, sino esa parte social a la que se le está dando énfasis aquí y esa unión de las personas, lo que llamamos nosotros solidaridad y lo que llamamos ayuda mutua, lo que se está abriendo aquí en este momento. Han sido 58 años donde se han podido documentar muchos aprendizajes, donde se ha tenido realmente una escuela en torno a la cooperativa, que también hoy a través de sus unidades de negocio siguen permitiéndonos crecer en términos formativos. Aquí con todo su bagaje, además con su rol dentro del Consejo de Dirección de Confecom Antioquia, su representación gremial, a mediano o largo plazo, ¿usted cómo proyecta el cooperativismo, entendiéndose que hemos tenido unos tiempos difíciles de crisis? Lo que pasa es que en general el cooperativismo tiene bastantes problemas, y bastantes problemas más que todo desde la filosofía, desde cómo hay una serie de retos que el cooperativismo tiene que empezar a manejar y a solucionar. Nosotros en este momento estamos trabajando en la parte de las redes, y es bajo un postulado muy lógico. Nosotros le prestamos la plata a la gente, la gente va y se gasta esa plata en otras partes. Lo que hay que tratar es que dentro del cooperativismo tengan las suficientes entidades y los suficientes servicios para que la gente que tiene la plata en las cooperativas no se vaya para otros lados, sino que consuman también dentro de las redes. Ese es el camino en este momento más claro que deben seguir las cooperativas. Y un reto también que tenemos todos los gerentes es captar esas necesidades de los asociados, tanto en sus posiciones, parece que hay gerentes que todavía no se dan cuenta de que si según los impuestos la cooperativa, aunque no paguen impuestos directamente, los asociados de la cooperativa sí se van a ver afectados, y eso les va a causar mora. Entonces hay que tomar ciertas posiciones políticas que hasta este momento no se han tomado. Y eso es lo que se está tratando de hacer desde diferentes organizaciones. Y a la vez lo más grave, que es la cooperación entre las cooperativas, no ser unas cooperativas competencia para otras. Aquí hay cooperativas que dicen, no, es que estamos en el libre mercado, entonces vamos a comprarle cartera a otra cooperativa. Y cooperativas grandes y muy conocidas, que esa es su forma de pensar. Se mantienen más compitiendo con las cooperativas pequeñas, de pronto está tratando de meterse en sus bases sociales, sin tener en cuenta que la verdadera competencia son los bancos, porque esta es una forma de asociación muy diferente a una forma capitalista de trabajar las cosas. Entonces sí, hay mucho reto y mucha cosa por hacer. Bueno, después de conocer ya toda esta experiencia, toda esa trayectoria laboral y también todas sus perspectivas, pues obviamente en Tendencias Solidarias queremos mostrar ese otro lado de Francisco que tal vez no muchos conozcan y pues que nos resulta muy encantador. Así que cuéntenos sobre su familia, quiénes la conforman, cómo esa primer red social, que es la familia, está conformada por parte de usted. Pues el núcleo de mi familia es mi señora y mis dos hijas. Ya son profesionales, ya se independizaron, pero ambas han seguido pues y son exitosas en su camino y en lo que han hecho. Sabemos que su corazón está conquistado por un amor felino y que hay por allí unos bigotes que a usted le roban el aliento. Cuéntenos cómo y por qué llegan los gatos a su vida. No, lo que pasa es que a mí siempre me han gustado mucho los felinos. Me han gustado mucho, incluso pues los tengo en fotos en todas partes, los leones, los tigres y lo que se puede tener es un gato, pues lo más parecido y tenemos dos en este momento, porque es que el gato tiene su misterio, tiene su forma de ser independiente. No hay que sacarlos pues todos los días por la mañana y por la tarde, que en ese programita si no me vería yo a las seis de la mañana con un perro para que haga sus necesidades en la calle. Y no, un gato es mucho más fácil de tener y son cariñosos, tienen su propia personalidad cada uno. Para mí es la mascota ideal. Bueno, y en este espacio Intendencias Solidarias también buscamos develar esos otros escenarios de nuestros líderes y sabemos que usted lo mueve su familia. Así que cuéntenos cómo han vivido los principios, los valores que usted todo el tiempo ve en el escenario laboral, pero que en la familia sin duda alguna también se cultivan. Es más, podríamos creer y en Visión Solidaria estamos convencidos de ello que de allí nacen. Sí, pues a nosotros hemos tratado pues de estar muy pendientes de todos unos de otros y de conversar mucho los problemas o las dificultades que se nos presentan, de buscarle soluciones conjuntas. Sí, aquí se trata de que siempre sea todo conversado y cuando no nos ponemos de acuerdo se hace lo que mi señora diga. Maravilloso. Bueno, para ir cerrando esta entrevista hay una pregunta muy importante. Sabemos que su corazón es rojo, pero también la pasión y la camiseta la tiene puesta por el Deportivo Independiente Medellín. Cuéntenos cómo nació esa pasión, de dónde llegó la ficción por el fútbol. No, lo que pasa es que pues cuando hay un equipo que es mejor que todos los demás, pues es lógico que uno se incline hacia él, ¿cierto? Y más que todo cuando es un equipo así que nunca, pues que lo que se ha ganado ha sido sufrido, porque para ser hincha de Medellín pues obviamente tiene que ser una persona que tenga la sufrida. Ser hincha de otro equipo es muy fácil, ¿cierto? Lo difícil es ser hincha de un equipo que todo se lo ha ganado a pulso, entonces uno quiere su equipo. Bueno, qué bonito, ya sabemos ahí de dónde nace entonces esa pasión por el team. Bueno, y finalizamos con una pregunta que nos gusta conceptualizar con todos nuestros invitados. Para usted, ¿qué es la solidaridad? La solidaridad, la solidaridad es el ponerse en los zapatos del otro, en tener empatía por las otras personas, pues que estamos creando una confianza, que estamos creando un trabajo conjunto con los demás. Para mí eso es lo más importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Visión Solidaria y por abrirnos las puertas de su casa, de su vida y sin duda alguna de su corazón. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ganar con tus aportes en Cobranada es muy simple. Por cada 100 mil pesos que aumentes, participa en el sorteo de bonos de 2 millones de pesos. Crecemos para servir. Aplica en términos y condiciones. Vigilado su presoridad y ha inscrito a Fogacop. Autoriza Coljuego.